Ay, qué bonito es volar Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Eli, bienvenidos a este coqueto canal Estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes Y como se los prometí en el video anterior en el cual les dije si querían que los llevara a los altares El día de hoy venimos a la universidad en donde hay un concurso de altares De hecho ahorita se escucha mucho ruido porque están haciendo la premiación Pero el día de hoy lo que vamos a hacer ustedes y yo es investigar acerca de lo que opinan las personas Acerca del día de muertos y si tienen algunas historias de terror que nos puedan contar Para que puedan conocer esta tradición tan bonita de México, de verdad es una de mis fechas favoritas Me encanta esta tradición y creo que no debería perderse Así que me encantaría que me acompañaran ¿Qué les parece si comenzamos con este video? ¿Podrían contarnos más o menos de qué trata esta tradición mexicana? ¿De qué trata el altar? El altar michoacano es uno de los primeros que se creó en México Para nosotros representa la unión entre la vida y la muerte ¿En tu familia cómo celebran la tradición del día de muertos? En mi familia lo que hacemos es poner un altar en la casa, en una de las esquinas Sobre algún familiar que ya haya fallecido Y adornamos la casa pues alusivamente a la fecha Y se hace una comida para celebrar a todos los difuntos que ya han fallecido Ponemos un altar de muertos a nuestros familiares que han fallecido Y pues nos reunimos en el panteón a visitarlos Pues en mi familia prácticamente ponemos un altar pequeñito a nuestros familiares Así como a las personas más importantes a las que reconocemos ¿Qué es lo que le ponen en el altar? Pasemos un altar de pisos y le ponemos agua, comida, tequila Porque era lo que más tomaban Prácticamente lo que le gustaba al difunto Pues decidimos hacer un altar representativo de Tehuantepec Como vemos aquí la fruta representa frescura, pureza y la tierra También es un símbolo de felicidad Por lo que es un elemento esencial dentro del altar ¿Y qué es lo que más te gusta de estas fechas? Las flores de cempasúchil, bueno el olor y el pan de muerto Lo que me gusta es el aroma de las flores de cempasúchil Es algo que neta para mí huele muy rico Y es algo que me trae como recuerdos de las personas que han fallecido Ir a visitar a mi abuelita que pues lamentablemente falleció o no Pero pues estar ahí con ella y sentir como que si estuviera con nosotros Yo creo que es lo más bonita En el centro del tapete se ubica lo que es el dios de la cosecha Que según los purepechas era el conjunto entre el sol y la luna Todo el tapete es elaborado a base de semillas tradicionales de la región ¿Qué tal te parece el pan de muerto? El pan de muerto muy rico, creo que es una de las cosas también que más me gusta Bueno, si tú estuvieras en el extranjero y alguien te preguntara acerca de esta tradición ¿Qué les dirías? Que es una tradición muy bonita Recordamos a nuestros seres queridos de una forma diferente a los demás países Muchos lo ven como algo que es como en forma de risa Pero simplemente es recordarlo de la manera que a ellos hubiera gustado Como no tristemente sino feliz Para mí que es una tradición muy chida Y que se celebra a la gente que se ha perdido Y como es México que tenemos la costumbre de reírnos de la muerte No estar tristes Creo que es algo que nos representa como mexicanos Porque creo que en otros países no se celebra tanto la muerte como aquí en México Entonces prácticamente si yo fuera a otro país les sabría No, bueno, pues es que en México tenemos como la cultura, la tradición De poder celebrar a los seres que se han ido Y que esperamos con ansias o con felicidad su regreso ¿Los representamos como con un altar? ¿O les damos la bienvenida con uno? El cempasuchil representa el camino del alma de los difuntos Hacia los altares que hemos montado hacia ellos Y también se dice que es una flor que guarda el calor del sol para su regreso Al igual que ellos tenían la creencia de que la vida estaba dividida en tres espacios Estos tres espacios están representados en nuestro altar En nuestros tres niveles El primer nivel, el hasta abajo, es submundo Después están las veladoras que significa la luz divina El papel también representa la unión entre los muertos y los vivos El segundo escalón representa lo que es la tierra En la tierra se presenta lo que es la comida tradicional del estado de Michoacán Es decir, se encuentra lo que son corundas, buichepos, tortillas, nacatamales y tamales Estas veladoras tienen la representación de la escalinata hacia el cielo Que precisamente ese es el tercer espacio que queda en nuestro altar Por último, se encuentra lo que es el arco El arco representa la unión de la tierra hacia el cielo Esto se debe a que es elaborado a base de carrizo El carrizo es un elemento que se encuentra en la cosecha del maíz Entonces al ampliarlo hacia la flor de Cempasúchil Que para los purépechas significaba el color del sol Este se complementaba y se alzaba Haciendo un ritual hacia el señor sol ¿Tendrás alguna historia relacionada a estas fechas? Pues más o menos es un tío que falleció Y en su funeral había muchas fotos Y casualmente estaba su hija llorando Y todas las fotos que tenía con su hija se vinieron abajo Entonces sí fue como muy impactante porque fue en mero funeral Me sucedió en un panteón Cuando visitaba me mandaron por agua Pues escuchaba que gritaban mucho mi nombre Pero pues no había nadie cerca Cuando regresé a donde estaba la tumba de mi abuelita Había un niño sentado Entonces pues yo así me espanté Y pues de repente ya no estaba Y pues creo que sí fue como raro saber quién era O por qué sabía mi nombre Tengo a veces la costumbre de ir a visitar a un pariente Que ya está muerto Vamos al cementerio, le llevamos flores, le llevamos comida Una vez íbamos todos en familia Y en el altar de al lado había un como almanaque Pero era para, decía que era para contactar a los muertos Al abrirlo todo estaba en latín Y era como de, ah, qué onda, ¿no? Y pues todos sintiendo escalofrío Fue, es lo único que me ha pasado Pero pues estuvo raro, ¿no? Creo que es muy importante que México siga rescatando estas tradiciones Y que no se pierdan porque es algo que no hay en otros países Muchísimas gracias Voy a comenzar contándoles dos historias que me ocurrieron En este momento tengo mucho miedo Porque estoy en un lugar de estar completamente oscuro Hay muchísimos árboles aquí Una vez estaba, curiosamente yo, viendo un video acerca de historias de terror Yo no suelo ver videos de historias de terror Pero es una youtuber que me gusta muchísimo Que es Raisa Y la verdad quería ver su video Y estaba yo solo en mi casa Entonces puse mi iPad y empecé a ver el video Me empezó a dar un poco de miedo el video, la verdad Mientras estaba viendo el video Como a la mitad del video por ahí De repente escucho un ruido así muy fuerte Como si hubieran tirado algo al piso Y se escuchó que el ruido provenía del baño Yo estaba sola en la casa y me quedé así ¿Qué está pasando? Porque justamente estaba viendo el video de terror Caminé así con mucho miedo hacia el baño Y no vi que hubiera nada Entonces dije, fue mi imaginación Porque yo no vi nada tirado Pero salgo del baño y volteo Y veo en la puerta del cuarto de mis papás En el piso Un cepillo que estaba en el baño Estaba tirado en frente de la puerta Del cuarto de mis papás ¿Cómo es posible? Porque ese cepillo lo vi en la mañana Que estaba en el estante del baño Escuché el ruido mientras estaba viendo el video No había nadie en la casa Y el cepillo estaba enfrente de la puerta de mis papás Todavía no le doy explicación A cómo es que ocurrió Eso me dio muchísimo, muchísimo miedo todavía Y ahora les va la segunda historia Esta está más fuerte Resulta que tenemos una amiga Que es mamá de uno de los amigos de mi hermano Que ella puede como que sentir las energías Entonces mi hermano estaba en un partido de béisbol Y ella estaba ahí, la mamá de su amigo Entonces le dice Oye, traes como que muy mala vibra Traes muy malas energías Y entonces Entonces la mamá de su amigo de mi hermano Le dijo que traía muy malas vibras Que se había pasado algo Y dice Sí, últimamente me he sentido muy mal He estado como muy enfermo Y que sí, sí, traes muy muy malas vibras Entonces le hizo como una tipo de curación Que ella pues hace como sanación Y ella terminó muy muy mal Se sentía muy mal Tenía fiebre La mamá de su amigo Entonces dice que todo lo malo Como que se lo había pasado Y le dijeron Que alguien te ponga a ti y a tu familia Un listón rojo en el tobillo Y ella cuando llegaron a la casa Me dijeron Oye, ¿por qué no nos pones el listón rojo en el tobillo? Y haces una oración mientras la pones Y dije Ok A mí la verdad Me dan mucho miedo ese tipo de cosas Pero bueno, tengo que acceder Y dije Está bien Y se puso la mamá Mi papá, mi hermano Y la novia y mi hermano Entonces me dieron el listón Y ya lo corté Y entonces se los puse a cada uno Pero en cuanto les voy poniendo el listón a cada uno Me empecé a marear Y yo dije Estoy loca Es mi imaginación Pero fue muy muy raro Entonces empecé a ponerles el listón a cada uno Y me empecé a marear Y me empecé a marear más Cuando puse el último listón Me sentía súper, súper mal Y les dije No saben qué Ya me voy a ir a dormir Me estoy sintiendo muy mal Y yo no quería parecer exagerada A mí también me pusieron un listoncito rojo Y me fui a dormir Y el listón estaba súper apretado Tenía como dos nudos Porque decían que lo tenías que poner con dos nudos Entonces me fui a acostar Y yo tenía el listón súper apretado O sea, no había forma de que el listón se pudiera salir En la noche fue horrible Me desperté en la madrugada Con un dolor de cabeza impresionante Y no podía dormir Es el dolor de cabeza más horrible que he tenido Me pulsaba horrible la cabeza Pues me levanto Porque no podía dormir Y dije para tomar agua o algo así Me levanté Tomé agua Me puse como a rezar y hacer oraciones Porque estaba yo muy muy espantada De que dije ¿Qué está pasando? ¿No? Me acuesto Ya dormí súper, súper bien Ya no me sentía mal Y en la mañana Cuando me levanto Descubro que el listón se había zafado Completamente El listón rojo que estaba en mi tobillo Se había zafado completamente Y estaba por ahí tirado ¿Cómo es posible que el listón se haya zafado? Si tenía doble nudo De verdad era súper, súper imposible Que se pudiera zafar Se zafó O sea, la mañana el listón ya no estaba Si les gustó este video Me ayudarás muchísimo Con una manita arriba Y déjame aquí abajito En los comentarios Alguna historia de terror Que te haya pasado a ti Y qué es lo que más te gusta De estas fiestas mexicanas Donde celebramos el Día de Muertos A mí me encantan estas fiestas Son mis favoritas Y también no olvides compartir este video Con todos tus amigos Y suscribirte Para no perderte ningún video Nos vemos en el siguiente